El Barcelona es el club más laureado del mundo, una institución que sobrepasa lo deportivo, es la pasión de millones de personas, y es que el Barcelona es más que un club. Soy Joan Gampe, en este capítulo os contaremos su historia. Durante el último tercio del siglo XIX el deporte era sólo un privilegio para las élites. En Barcelona, el remo, el polo y la natación eran practicados por los cachorros de la burguesía industrial en establecimientos exclusivos como el Círculo Ecuestre, el Club de Polo o el Club de Regatas Barcelona. A finales del siglo XIX una élite de extranjeros residentes en Barcelona cercanos al consulado británico trajeron el fútbol a la ciudad. El velódromo de la Bonanova y el hipódromo de Cantunis fueron testigos de los primeros partidos jugados entre los miembros del British Club y los socios del Real Club de Regatas. En el otoño de 1898 llegó a Barcelona para visitar a su tío, un joven suizo de 22 años nacido en Winterthur. Era Hans Gampe. Tras el encuentro tenía planeado partir hacia la colonia española de Fernando Po para trabajar en una empresa azucarera. En Barcelona encontró el amor de su vida por lo que decidió pelarse. Sus primeros trabajos fueron como contable en el Credit Lyonés y en la compañía de ferrocarriles de Sarriá. También ejerció el periodismo para dos diarios suizos y como columnista en la revista Los Deportes. Era un deportista nato. Había jugado al rugby, al tenis, atletismo, ciclismo y fútbol. Había sido jugador del Fútbol Club Zürich, Fútbol Club Winterthur, el Fútbol Club Basel y del extercior de Zürich, cuya camiseta era roja y azul, colores que adoptará el futuro Fútbol Club Barcelona. Para los catalanes era difícil pronunciar la H de Hans y la G alemana de Gamper. Lo conocían como Cancamper. Él ya hablaba catalán. Para simplificar la pronunciación, catalanizó su nombre como Joan Gamper. Cuando se enteró que en el gimnasio Tolosa los socios jugaban al fútbol, no dudó en apuntarse. Pero su director, Jaume Vila Capdevila, le negó el acceso con la excusa de que no admitían a extranjeros. En realidad, el verdadero motivo era religioso. Y es que Joan Gamper era protestante. Han y sus amigos británicos decidieron publicar un anuncio en la revista en la que trabajaban Los Deportes para buscar aficionados y formar un equipo. El 29 de noviembre de 1899 nacía en el gimnasio Solé el Fútbol Club Barcelona. El Barça no era el primer club de la ciudad, ya existía el fútbol club catalán, pero sí fue el primero inscrito oficialmente. Los 12 fundadores del Barça fueron... Tres suizos, Otto Suntre, Walter Wilde y el propio Gamper. Dos ingleses, los hermanos John y William Parsons. Un alemán, Otto Meyer y seis catalanes. Luis Dussó, Enrique Ducai, Pere Cabot, Carlos Pujol, Josep Llobet y Bartomeu Terradas, del cual tenemos un vídeo sobre su casa familiar, la casa de las punchas. Los colores escogidos para el club fueron el azul y el grana. Sobre esta cuestión hay hasta seis teorías diferentes. La más popular dice que Gamper escogió los colores de su antiguo club, el Fútbol Club Barça. Como la ley no permitía que un menor de 23 años pudiera presidir una entidad, el honor de ser el primer presidente de la historia recayó en Walter Wilde. El Fútbol Club Barcelona empezó un largo peregrinaje por diversos campos de la ciudad, hasta cuatro en diez años. Su primer partido lo jugó en el velódromo de la Bonanova, cerca del Turopark. Lo compartía con el Fútbol Club catalán, hasta que éste lo solicitó en exclusividad y el Barça tuvo que buscarse otro sitio donde jugar. En 1900 el equipo se trasladó a un campo contiguo al Hotel Mas Casanovas, en San Martí de los Provençals. Estaba un tanto alejado y mal comunicado con Barcelona. Aquí se disputó el primer Barça español de la historia. Debido al inicio de las obras del Hospital de San Pau, se cerró el campo y el Barça tuvo que buscar otro lugar donde jugar. Después jugaron en los terrenos de Can Sabadell y en La Sagrera, junto a la carretera de Horta. En esos años se celebró en el Hipódromo de la Castellana el primer Madrid-Barça de la historia, el primer clásico. El 25 de abril de 1901, Bartomeu Terradas sucedió a Walter Wilde en la presidencia del club. Fue cuando el equipo ganó su primer trofeo, la Copa Macalla, embrión del Campeonato de Cataluña. La Copa era una verdadera joya modernista. Logró ganar la Copa de Barcelona de 1903 y los Campeonatos de Cataluña de 1905, 1908 y 1910. El primer título a nivel estatal será el Campeonato de España de 1910. Los títulos y los aficionados iban aumentando, a pesar que el fútbol entonces seguía siendo amateur y sus jugadores no cobraban ni un duro. En estos primeros años del siglo XX, uno de los jugadores, Carlos Comba Mala, diseñó el escudo del club. En 1905 el equipo blaugrana se cerradó a otro campo en la calle Montaner, donde ese mismo año ganaron de nuevo el Campeonato de Cataluña. De los campos del Barça tenéis otro vídeo. En 1908, Gamper asumió la presidencia del FC Barcelona por primera vez, justo cuando el club estaba a punto de cerrarse por falta de socios y de fondos. A pesar de que los mejores jugadores se habían retirado y no habían sido reemplazados, ese año ganaron nuevamente el Campeonato de Cataluña. En 1909 se clausuró el campo para edificar en sus terrenos un bloque de edificios. El Barça nuevamente debía buscar un nuevo campo. Se decidió construir uno en la calle Industria. Mientras se acababan las obras, el Barça se vio obligado a jugar en otros campos, como el de la Plaza de las Armas del Parque de la Ciudadela y el de la Foucharda, en Montjuic. El 14 de marzo de 1909 fue inaugurado el primer campo propio del club, en la calle Industria, entre la actual calle París y las calles Urgel, Villarroel y Londres. Era tan pequeño que la gente lo conocía como la Escupidora. Tenía capacidad solo para 6.000 espectadores y fue el primer estadio de España en instalar luz artificial. La cuota de socio costaba dos pesetas. El club pasó de 38 socios en 1908 a casi 3.000 en 1918. Los días de partido el campo se llenaba hasta los topes. Los aficionados más pobres se sentaban en el mudo exterior del campo, mostrando sus traseros por fuera del muro para mofa de los viandantes. De ahí nació el término culé para referirse a los seguidores blaugranas. Gamper puso sobre la mesa gran parte de su patrimonio para salvar al club, del que fue presidente en cinco ocasiones. No fue solo el alma fundacional del club, fue también jugador y capitán entre 1899 y 1903. Jugó 121 partidos y anotó 50 goles. Sus últimos años de vida fueron un tormento. Se había quedado endeudado y una fuerte depresión le llevó al suicidio en su domicilio el 30 de julio de 1930, a la edad de 53 años. Fue enterrado en el cementerio de Montjuic, en la zona reservada para los no católicos. En su memoria, el Barça le reservó a perpetuidad el carnet de socio número uno. Se le dio su nombre a la ciudad deportiva del club y a una calle del barrio de los Corts. Desde 1966 se celebra el Tournet Joan Gamper, que sirve de presentación oficial del equipo en vísperas a cada nueva temporada. En otros capítulos seguiremos contando más historias sobre el Barça. Si quieres contribuir al mantenimiento del canal con una pequeña aportación, puedes unirte como miembro. Verás los vídeos antes que nadie. Si te ha gustado esta historia, te animamos a que compartas el vídeo. Tema clave para que YouTube lo recomiende y llegue a más personas. Si quieres estar al día sobre nuestra serie, suscríbete a nuestro canal. No olvides clicar la campanita para que YouTube te recuerde cada sábado el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook e Instagram. El Velódromo de la Bona Nova Y del Excelsior Y del Excelsior Y del Excelsior Y del Excelsior de Zúrich Él hablaba catalán. Para simplificar la pronunciación de su nombre y apellido, catalanizó, 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 catalanizó su nombre. Catalanizó su nombre. Catalanizó, digo algo mal, catalanizó su nombre, como George Campbell. El 29 de noviembre de 1800 El 29 de noviembre de 1989 El 14 de marzo de 1909 fue inaugurado el primer campo propio del club. Espérate, el 14 de marzo de 1909 fue inaugurado el primer campo propio del club en la calle de la industria. El club pasó de 38 socios en 1908 a casi 3.000 en 1908. El 20 de marzo de 1909 fue inaugurado el primer campo propio del club en la calle de 1909. El 20 de marzo de 1909 fue inaugurado el primer campo propio del club en la calle de 1909.